Dejan lista cada maquinaria de la industria para su funcionamiento óptimo cuando aquí suene el pitazo inicial de la molienda. El primer día que empezó el desarme ya empecé con el relleno de masa para así ir acortando los tiempos de reparaciones y entonces nosotros tenemos más tiempo para después algunos detalles que queden para dar un apoyo a los otros soldadores. Eso le ahorra mucho dinero a la empresa porque así seamos capaces de reparar en la misma empresa. Ya no hay que destinar ese dinero para eso y se destina para otra cosa que haga falta. Al no ser la malla metalmone pretendemos moler solo todos los equipos de la fábrica sin dificultad de ningún tipo y prepararnos para la prueba el próximo día 11 que vamos a moler caña ese día y el ejercicio va a consistir, como siempre lo hemos hecho este día 4, en probar las calderas y probar los turbos generadores incluyendo, sincronizando los turbos generadores de la red nacional. El trabajo adhesora en áreas claves del central ha posibilitado que ya estén a un 96% del mantenimiento industrial para asumir el ejercicio de zafra y luego la prueba general. Vamos a moler 121.000 toneladas de caña en la empresa incluyendo las vinculaciones del PIDIU de 5 121.000 toneladas de caña con un rendimiento de 8.90 y producir 9.333 toneladas de azúcar que no estamos conformes con ese plan, es un plan muy chiquito pero conscientes estamos que vamos a buscar caña para hacer más de 10.000 toneladas de azúcar. Pretenden hacer una zafra rápida en la que aporten más de 9.300 toneladas del crudo por lo que se esfuerzan para que el central sin fueguero vuelva a cumplir sus planes productivos con la eficiencia que les distingue en el país. Mayelin del Sol, Notizur